Pregunta hasta aquí o alguna duda que hay, vamos a entender. Quiero volver a retomar, si ustedes van conmigo a la hoja, ¿qué nos dice ahí? El tema de la dispensación de la gracia, ¿qué nos dice ahí? Que con la muerte y resurrección de Jesucristo culminó la dispensación de la ley. ¿Recuerdan una pregunta que hicimos en la clase pasada? Y vimos la cita bíblica. Preguntamos en la clase del miércoles pasado, ¿por qué si los animales que eran escogidos para hacer el sacrificio en el tiempo de la ley eran perfectos, los animales tenían que ser perfectos? Porque los animales representaban a quién? A Cristo, los animales del sacrificio. ¿Por qué si los animales eran perfectos? La dispensación de la ley no culminó en ese tiempo. ¿Por qué no hubo una culminación de la ley? Porque aparentemente ellos cumplieron. ¿Qué razón y dónde están las citas bíblicas que se dieron aquí? Vamos a ver lo que nos dice Hebreos capítulo 7, versos del 26 al 28. Un hermano Romualdo con mucha fuerza. Porque tan sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismos. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Por qué razón, si los animales eran perfectos, en la dispensación de la ley, no culminó? No dijo Dios, bueno, el hombre ya es salvo, cumplieron, los animales son perfectos. El animal era perfecto, pero quien presentaba el sacrificio era qué? Era pecador. Era pecador. No había forma de que se cumpliese. Y para que se cumpliese la dispensación de la ley, y entonces vemos aquí, que yo mencioné cuatro papeles que juega Jesús, era víctima en abogado, fiador y vestido. Vamos, vamos suave. ¿Qué dice Juan capítulo 1, 29? ¿Qué dice Juan? Evangelio según Samuel capítulo 1, verso 29. Hermano Jaime, cuando lo tengas me lo lee, por favor. Amén. En el nombre del Padre mío y del Espíritu Santo, amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, Evangelio según Samuel capítulo 1, verso 29. Juan está viendo a Jesús que viene hacia él y dice, ¿qué? Es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, uno de los roles o papeles que juega Jesús, que el sumo sacerdote no pudo, era que él era la víctima. Número 1. Después de víctima, ¿en qué se convirtió? Convirtió en abogado. ¿Dónde está eso? Primera de 1, capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Él se convierte en abogado. En la dispensación de la ley, Cristo nace bajo la dispensación de la ley. En muchas ocasiones, los sacrificios presentados, en la dispensación de la ley, el animal era el perfecto. Inclusive, el animal de la pascua, el capítulo 12 del libro de los Éxodos, que el pueblo tuvo que elegir por familia para untar la sangre en los potos y los tinteres, fue un animal perfecto. Porque de lo contrario, los que vivían allí, ¿qué hubiese pasado con ellos? ¿Ubiesen qué? Hubiesen muerto. Y el Señor le especifica que tenían, en el capítulo 12 del Éxodo, que tenía que ser un año sin mancha, sin tacha, no podía ser cuerpo, no podía ser cojo, no podía ser gacho, ¿verdad? Completo. Aquello no culminó para santificar al hombre. Claro. Pero también, Jesús está también en Génesis 3.15, que dice, en el nombre del Señor Dios, y pondré en mi mitad entre ti y la mujer, y en tu simiente y la simiente suya. Esta te viene una cabeza, y tú le dirás, y carcañame. ¿Esto está hablando usted de Jesús? Hay una declaración de Jesús, de Dios Padre, a Satanás directamente, el Señor lo reprenda, diciéndole que iba a haber enemistad entre la simiente de la mujer, y la simiente de Satanás. Claro, está estableciendo, que de la mujer, de la misma mujer, que Satanás había engañado, de esa misma, de esa misma, iba a salir uno, que iba a pisarle la cabeza. Es decir, fíjense que la cabeza, cuando hablamos, en la parte teológica, cabeza significa poder, autoridad. Está diciendo, yo le voy a quitar la autoridad, y la ley le establece, cuando Cristo sube a lo alto, llevó consigo la cautividad, de todas las sombras, y fue puesto en un lugar que es, y le fue dado un nombre, que es sobre todo, nombre. Así que, Cristo, primero se convierte, y hermana Carmen Pérez, primero se convierte, en la víctima. Juan lo señala, Juan lo señala, y ahí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cordero, ¿a dónde iban los corderos? Isaías capítulo 53, como cordero fue llevado al matadero, y como ves, adelante de sus tranquiladores, el cohesión abrió su boca. Ahora lo vemos como abogado, ¿y cuál es la función del abogado? ¿Cuál es la función? ¿Qué hace un abogado? Está para defender al acusado. ¿Quiénes eran los acusados? Nosotros. Nosotros. Pero ese acusado, ese defensor, tiene que fiar, porque nosotros estamos sentenciados. Búsqueme en la hermana blanca, Hebreo capítulo 7, verso 22. Hebreo capítulo 7, 22. De tiempo, cuando lo tenga, por favor, a que los hermanos puedan llegar aquí. Apunte esa cita, apúntelas, y póngale la palabra al lado fiador a esa cita, porque vamos a ver si aparece ahí la palabra fiador en esa cita. Por favor, mi hermana, ¿lo queremos? Ok. Puele. Si habla de un mejor pacto, es porque había uno anterior, ¿y cuál era ese pacto anterior de cuál está hablando? De la ley, de la cual él nació. ¿Para qué sirve un fiador en un tribunal? La persona está sentenciada y de momento dice, bueno, el juez dice, en el caso de nosotros, la paguera, ¿qué? Muerte. ¿Cómo Cristo nos fió? Su vida. Su vida. ¡Wow! Pagó. ¿Víctima, abogado, fiador, y falta un papel importante para poder absorbernos ante el Padre? Manamaría, búsqueme abogadísimo, cinti. y le vamos a dar una cuarta posición a Cristo, una quinta para que añada. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Cristo, que estuvo aquí, es un hombre que nos dio a nuestro y el soberano de los reyes de los reyes al que nos habló y en la voz de nuestras pecadas a su sangre. ¡Oh! Para poder absorber en un tribunal a una persona, el abogado tiene que conseguir ¿qué? Testigos. Y él mismo se presenta ante el Padre como un ¿qué? ¿Como el qué? ¿Como el testigo? ¡Ajala, vamos a Dios! Mire, ahí hay cuatro mensajes. Hay cuatro temas, no es uno. Cuatro temas. ¿La víctima? Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29. ¿Abogado? Primera de Juan, capítulo 2, verso del 1 al 2. ¿Luego qué? ¿Fiador? Hebreo, capítulo 7, verso testigo, Apocalipsis, 1 o 5. Vamos a dar el quinto. Después de convertirse en la víctima, defender, fiar, que pagó con su muerte, convertirse en... Apocalipsis, que pagó con su muerte, Gracias.